y le damos a conocer que se ha reportado otro hecho violento en la carretera sea cinco en el sector de Comayagua una mujer ha muerto y preliminarmente trasciende que fue atropellada este hecho se ha registrado hace unos instantes repito en la carretera sea cinco y nos ha confirmado nuestro compañero Lenín Maldonado sobre este accidente de tránsito unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Comayagua en la bajada de Palmerola específicamente se ha reportado este accidente de tránsito que deja a una persona muerta y sería una mujer la víctima varios accidentes se han reportado hoy y con saldos fatales básicamente accidentes de tránsito cesia desde tempranas horas desde la madrugada prácticamente estamos informando de hechos lamentables que han terminado con personas gravemente heridas e inclusive con personas que han lamentablemente también vamos a decirlo han fallecido así es bueno hace unos minutos y es